El youtuber solidero de Ciudad Totemo, en Catepec, DJ, Sisga, Mix, La Voz. Los subs serían lo suficiente y se escucharía con la misma presión y un buen arreglo de subs dejaría por debajo de esas bocinas. Contestando al amigo de tecnología musical, pues sí, pongamos que sí tiene razón, que unas buenas bocinas, bien sí, unas Eminence, que yo le tiro que sí las están dejando por debajo de unas bien sí, las Eminence no creo, pero unas bien sí, todavía sí, pero para qué tanto comprar y meter bocinas así, si con las mismas bocinas acá tenemos resultado, ¿no? ¿Para qué se hace un gasto de más si con las mismas bocinas que están metiendo aquí los amigos de Dinastía Torres están sacando buen provecho? Y dices que con 16 bajos es obvio que se escucha fuerte, pues sí, pero a la vez no, porque ahí son ellos escuchados hasta con 32 bajos y no se han escuchado como Dinastía Torres se escuchaba ese día, ¿verdad? Y bueno, pues contestando al amigo de tecnología musical y dice, no sé por qué utiliza el ruido rosa, si el oído humano no es preciso tendrías que ser Dios para analizar sin RTA. Ya expliqué que el ruido rosa no lo ocupe para analizar, lo ocupe para probar por cuestiones de copyright, ¿ok? La cantidad, dice Milton Martínez, la cantidad no tiene nada que ver con la potencia, tecnología musical nunca había la potencia, yo le hice mención de que lo que dice en mi comentario me refiero a presión sonora, sería el término correcto, ¿ok? Pero pues pongamos si tienes, no tienes tanto en ese momento lo que es la tecnología o las opciones adecuadas, pues hay que hacer lo posible para poder echar a andar ese equipo. Dice J.G.Mateo, ¿qué tal mi pizca? Excelente trabajo amigo. Oye, ¿cómo se llama la comida que puede ser primero? Porfa, a ver si me pueden marcar por favor el número, el tiempo en el cual está la canción. Pongan ahí, no sé, dos minutos, tres, tres minutos, cinco, depende en qué minuto esté la canción, para rápido yo ubicarme y decirles. Amigo Cubarrumba dice, saludos mi pizca, excelente proceso de audio, se lo ha de ver programado, tú se la rifas a mi pizca mix, ¿ok? Gracias amigo Cubarrumba, barren sus tatuajes, saludos barren sus tatuajes, aquí un buen tatuador de Ciudad Cuctemo, de los años que se sienten tatuar. Aquí tenemos un excelente tatuador que hace excelentes tatuajes, ¿no? De logos y todo ese rollo. Muy buena persona para tatuar barren sus tatuajes, este, aquí en Ciudad Cuctemo. Jesús Tolama, vientos huracanados, lástima que no echaron ese equipo. Vientos huracanados, lástima que no checaron ese equipo con el chulo reproductor de CDs, claro, con un buen CD. Claro que sí, no habían discos en ese momento, lo voy a repetir. Si vamos a grabar videos, normalmente hay que tener mucho cuidado en la música que pone, no poner cualquier canción, porque YouTube es muy estricto y detecta una canción que tiene copia de rap, y pum, luego te quita el video, o te pone, este, condiciones para que subas el video. Y hay veces que normalmente nosotros, los solideros, pues hay veces que no aceptamos esas condiciones, y pues simplemente no subimos el video, ¿verdad? Así que checar, ten mucho cuidado en poner la música, ¿verdad? Saludos Jesús Tolama, Vicente Zagoya, el bajo se vio chulo, bien perrón, pues, ay, a lo que debía de dar, amigo. Todavía cometí unos buenos amplificadores, unos buenos poderes. Fíjate que todavía puede dar mejor ese audio, unos buenos poderes con mejor damping factor, un Cres 12, Cres 18, o un, este, un Crown 5000, lo que tiene, o si no, algo de, del Backstation Pro 60. Hasta el perro se espantó, Gato Mix, saludos Gato Mix, sí, hasta el perro empezó a huyar. La neta, es una, eh, mala onda mandaron tu drive back, a que programen, tienes que tener físico, físicamente, para hacer los cortes, programación, depende mucho del equipo. Soy nuevo en este asunto, pero esa es mi sana opinión. Claro que sí, eh, yo siento que es lo sano, ¿no? Tener el audio, eh, completamente en vivo, y probar el audio, y checar cómo está comportando el audio, los amplificadores, este, qué es lo que hacen. Mira otra vez aquí, María María, lo que había comentado, una sensata y sencilla explicación, pero ahora, como todos saben, con que todo, como todos saben, todos opinan, y todos tienen dos oídos. Ok, bueno, pues ese es el comentario de María María. Les comenté, María María, no dice a mujer, o un hombre, que siempre cuando comenta, este, ofende, ¿no? Pero, pues, ahorita no sé por qué YouTube le aceptó su comentario, creo que no, si se dan cuenta, pues no ofendió a nadie, ¿verdad? Nomás hizo su comentario, así. ¿Cuál es la segunda parte? Ya está la segunda parte, la tercera también ya está. Félix Diego, eh, Saludos. Félix Santiago, muy buena información, amigo, gracias. ¿De cuánto igual es el power que usaste para los agudos? Yo le respondí que es el QS850, no es de mucha potencia, son pequeñitos. Eh, saludos, amigo, Félix Santiago. Madres 20. Perdón, amigo, los filtros se colocan al analizar con Smartly, no nada más por poner filtros, porque hay cancelación de cajas acústicas. Eh, aquí estoy de acuerdo con él, eh, con el Madres 20, estoy, por supuesto, de acuerdo con él, pero si no tenemos esa tecnología, ¿qué hacemos? Es lo que le comentaba Dinastra Torres, oye, si no está la red, si no está todo ese sistema, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a ver, independientemente de que tú tengas el proceso, el PA2, si tú tienes crossover, ecualizador, ¿qué? A fuerzas necesitas tener eso para poder trabajar en un sonido, vas a decirle al de la tocada, oye, no tengo mi analizador, no tengo mi Smart, este, no puedo tocar porque no los tengo, o sea, igual hay que ser un poco conscientes, yo dije desde el principio que no contábamos con el analizador, que no contábamos con el RTA, como les he comentado, con el Smartly, no, no, no teníamos esos aparatos, o sea, ¿cómo podíamos trabajar? Bueno, ok, aquí es la respuesta, sí, perdón, estoy ajustando un sonido, ¿verdad? Sonora de la mitad. Yo le comenté, ¿por qué? Porque es un sonido, o sea, amigos, un sonido normalmente cuenta con aparatos pasivos, este, analógicos, perdón, este, pues no estamos honorando, no estamos honorizando un grupo chonchote, ¿no? Y bueno, pues aquí está, nada tiene que ver, y ya estamos ahí discutiendo, y ya, dice, son graves, turbos, no contamos con mi topón, la verdad, obvio, tampoco, el Smart, es a la mexicana, a la mexicana no quise que es mal hecho, ¿no, amigos? A la mexicana, pues, buscamos la forma de hacer sonar ese tipo de audio, si no tenemos lo que son los aparatos adecuados, ¿cómo vamos a poder trabajar todo ese audio, si no lo tenemos? Hay que buscar la forma, ¿no?, de sacar provecho de ese audio, no simplemente estar esperanzados, a un aparato para poder trabajar ese audio, amigos, ¿ok? Dice, Pisgamix, no sé quién lo hizo, pero no cometa lo mismo error de los demás, te sugero bien como amigos, compre este audio para analizar cualquier audio, hay muchas diferentes, muchas diferentes, no nada más como dice lo mexicano, quítate, ponerle, quitarle, ¿ok? Ponerle y quitarle, son los Pisgamix, adelante, gracias. Madres20, este, sí, te voy a repetir, quizá con el tiempo se meta ese sistema, pero, pues, ahorita y actualmente, si hay sonidos que tienen el PA2, pero de 10 sonidos, quizá unos 3 tienen PA2 y 7 tienen sistema analógico, para mí sería un gasto innecesario comprar sistema para PA2, si no ocupo mucho PA2 o Dryfax, normalmente ajusto sistemas canabéricos. Madres20, saludos y gracias por comentar. Marco Ramírez dice, exacto, estoy de acuerdo contigo, compártelo, les salió, blablabla, qué pasión, como ahí está, son los mismos comentarios, ¿verdad? Andrés Pérez, quítense de, mejor metan bien, si dan un 400 de fiscalidad, un solo gasto, pero vale la pena, sí, amigo, pero si es un gasto algo grande, pues, aquí en México, pues, la verdad es un poco difícil, si metemos un CREZ18 con un CREZ18 con un CREZ18 con un CREZ18, me responde sin falla, fíjate, si metemos un CREZ18 con un CREZ18 con un CROWL 5000 y las bocinas caras, me responden sin falla, meter bocinas caras sería un gasto innecesario, y eso es correcto, amigos, si tenemos bocinas X marca y metemos amplificadores grandes y me responden, ¿para qué gastamos dos mil pesos de costa una bocina crack dos mil y tantos al gastar una bocina que cuesta 5000, o sea, más de lo doble? O sea, sería un gasto innecesario, amigos, ¿ok? Dice jamás en la vida Vas a poder comparar bien si con crack Obviamente obviamente entre otras Pero cada quien se ajusta a su presupuesto Mira tú mismo te diste la razón Andrés Pérez Aquí tecnología musical Excepto es como si tratabas de Comparar una talica con un BMW Exacto Pero le voy a repetir si no está No tenemos la capital Este sería Un gasto innecesario ¿Verdad? Sería un gasto innecesario Y esas pequeñas bocinas O esas bocinas que son crack Respondieran como debe de ser Bueno pues aquí tenemos igual Ta 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 Y Jesús José Antonio Cruz Mendoza Oye se oye muy chido Cuchinga ese audio al de ya sabes Sin tantas cosas Gracias saludos Y pues obvio que la calidad Se ve en la aplicación y compadras Claro que si Esta persona de Mac Julián Dice José Antonio Mendoza No compares un equipo Y mucho menos trabajo A estos chavos solo les hace falta El dinero Y el Le he chingado desde sus inicios Y el mismo Bueno si se ve que es un seguidor Esta persona Respeto su comentario Que sensación barrancuda Eso es todo Deberías mencionarlo Bueno Esto ya depende de cada quien Amén Y ya lo que comentaron Los demás amigos Cruz Se escucha muy chingón Amigo Pizga eres muy chingón Gracias Cruz Martínez Saúl Silva Sin RPA Le vas a ecualizar Para sonidos rosa Si no tienen complemento Pero acuérdame Cada quien con su ideología Ya lo comenté Otra vez lo voy a repetir Ese audio Se puso sonido rosa Para probar audio No para analizar Vale Nada más Este Les comento ahí eso Para que Los amigos que piensan Que lo ocupe para O para este Ajustarle a RPA Hector Desarrollo Hector Punto de vista Si vas a decir A alguien Que le moviendo Y el nombre Si lo mencionas A la persona Saber de antemano Que no sabe Yo les dejo A su criterio A todos ustedes Y pues ahí ustedes Saquen la conclusión Igual les voy a hacer Pensar un poquito A ustedes Hector Sánchez Armando Hernández Saludos Pizga Ya que tú eres Ya que tú eres Muy bueno Explicando Todo esto Porque no explicas Lo del P2 Próximamente Haremos explicaciones Del P2 Pero antes de eso Vamos a entrar A lo que es Compresor limitado Otra vez Andamos cerca De mi casa Victor Moncada Rodrigo Salazar No pusí No pusí No sé a quién Se refería Pero pues Ahí está su comentario Rodrigo Salazar 6.20 La música Llegó para quedarse Una semana Ya casi casi Estás tomando La frijalea Ok Juan Pablo García Trujillo Son bajos De una sola De 18 Si Son turbos Si no has visto Mi video Regresate al primer video Ahí explico Y ahí enseño Las bocinas Que llevan Esos cajones Que más Juan Pablo Ven video amigo Creo que Los de Inertia Torres Cometen La realidad La mayoría Cometemos Adquirimos Tecnología Y no sabemos Usar El Dreadrack Es un equipo Complejo Que requiere Capacidad Y mucha experiencia Para saberlo Usar bien Creo que Para los que No somos profesionales Y estamos Apenas aprendido Lo mejor Es trabajar En la antigua Y con el Sábado Con el Confuso A meterte A lo profesional No obstante Los amigos De Inertia Torres Tuvieron la posibilidad De adquirir El PA2 Se asustaron Un paso Pero pues Aquí está su gran amigo DJ Pizga Para igual ayudarlos En lo que más se pueda Amigos Disco móvil Sensacional Todo bien Sin molestar A nadie Pero pienso Que si eres un sonido Deberías Saber frecuencias De cortes De decibeles Claro Por supuesto O de imágenes Y todo Que conlleva un sonido Claro Que nadie nació aprendiendo Pero Nadie nació aprendiendo Pero debes investigar Le debes preguntar Para no romper nada Y dar un buen audio Claro que si amigo Todo Todo se estudia Amigos Todo se estudia De graves Frecuencias de graves Frecuencias de medios Cortes Y todo ese rollo Todo eso Para mover un PA Debes de saber Todo 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 ese rollo Disco móvil Sensacional Gloria Ortiz Que chingos Escucha ese bajo Esponjado Y no se como Ok Bueno pues ese es Tu punto de vista Para mi punto de vista Me encantó Como se escuchaba ese grave Este Pregunta amigo Esos graves son para tiro Largo Suena bien perrón Saludos Suenan padre Suenan padre Pero así que digamos Tiro larguísimo No verdad Pero si se escucha Si tiene una buena presión Sonora a esos graves Turbo Incluso varios sonidos Ya los están cambiando Si grave turbo Digo grave yorgil A grave turbo Próximamente Investigaremos Haremos un video Porque Adolfo Uribe Saludos de Nezclalpan Estado de México Saludos a Adolfo Uribe Enrique Pérez Buen trabajo Pisa cuando Regulas mi audio Cuando quieras Comunícate conmigo Vemos que onda Y ya nos ponemos de acuerdo Te mandamos un correo Para que te coticen Yadira Gómez Yadira Gómez Ya sé quién La cagó Bueno pues ahí se sabrá Excelente Yadira Gómez Arturo Hernández Igual la persona Que siempre comenta Excelente Saludos amigo Pizgan Gracias César Salvador Cortés Saludos del Ecuador Saludos a la gente del Ecuador Víctor Huesca Que mamón te siente Supremo a los demás No te quitas los lentes Ya sabes a persona Ni de barrio te pareces Si te refieres a mi Pues ese día Llovia va un poco desvelado Y la verdad El sol si lastima Bastante los ojos Espero me entiendan Yo casi Pues me la paso Igual editando De las noches Me la paso trabajando Trabajo de noche Y la verdad El sol si te molesta Pero bastante Bastante Y lo que requería Era ver Ver bien el audio La verdad Si me dolían mis ojos Y pues hubo un momento En el cual me quité Los lentes Este Porque ya Ya me estorbaban Los lentes ¿Va? Pues saludos a todos Víctor Huesca No, no me siento Supremo a los demás Yo soy igual que los demás Incluso como siempre Lo he dicho Apenas estamos aprendiendo Y estamos Pues empeñando Lo que sabemos ¿No? Estamos haciendo Lo que sabemos Un sonido rosa Para que cortes Dando frecuencias Porque esta Para ponerse Un sonido rosa También tiene que Ya lo expliqué Marco Ramírez Eduardo Sánchez ¿No? Pues si escuchábamos Madrazotes ¿Ok? Saludos Eduardo Se escuchaba bien Eduardo Ramírez Con todo Con todo Se escucha Mi Perronipis Aunque les duela Gracias amigo Saúl Y Joel Sonido micro sound No soy un ingeniero Pero gracias Gracias ¿Seguro? Ok Martín Jiménez Saludos Camuflaes Saludos Mi estimadísimo Camuflaes Mejor que se puedan En sus audífonos En su celular Saludos cordiales Desde República Dominicana Entonces los RMX450 Están usando para los bajos No sabía que los RMX450 Podían levantar 4 graves Tengo Pero actualmente Miren Ah creo que por ahí No sé si no mostré En el video Aparte de De los 2450 Tenemos un Este QS4000 A veces le metimos 4 graves por canal Y a los QS2450 Le metimos 2 graves por canal Mientras que QS4000 Le metimos 4 graves por canal Y ya no había Más amplificadores potentes Es por eso que se ocupó eso Y pues se hizo Lo que se pudo Saludos Pablo Cadena Raúl Valencia Excelente Amigo Una pregunta ¿Qué bolsina Recomiendas para bajos Crack O J G JZG Y pues Le respondí Con respecto A la otra Marca Las Cracks Sonan bien Sonido Jan Bae Se escucha muy potente Gracias Gracias Pizga ¿Qué tan buenos Salen esos 18 Cracks Y no me recuerdo Dime Pizga ¿Qué tan buenos Salen esos 18 Cracks Y cómo me recomiendan Usar una aplicadura Alto Marca 2.4 Y maximizador Muchas gracias Mándame mensaje Si tienen muchas dudas No les comento Aquí en los comentarios Mándenme mensaje Pruebado Ahí está mi número Mándenme Y mensaje Y ya nos ponemos De acuerdo Me imagino que se vive De Pocamouse El trabajo De D.I.Pizga De Mocer Lo que sabes Tu sabiduría Lo poco Aprendemos Lo poco Que llevamos a cabo ¿Verdad? DJ Lambos Locast Lancaster California Saludos PowerMass Dice No es calidad Es mano de obra Que está bien hecho Trabajo con material Y mano de obra Buena calidad Saludos Claudio Claudio Es fidelidad De fidelidad Y fidelidad Es acústica Gracias Saludos PowerMass Primer comentario Víctor Abarca Y le comete Gracias Ojalá sea En todos Los videos Bueno Son los comentarios De En la segunda Parte De el video Que ya vimos Y vamonos Con los comentarios Que hay Esos de La Segunda Parte Vámonos Con la Tercera Parte Y ya Vienen los comentarios Pues ya Los negativos ¿No? Y vamos A empezar A Pues a Responder La mayor Parte de Comentarios Negativos Amigos Ok Ya estamos Con el video Amigos Ahí estamos Con el video Y vamos A los Comentarios Vamos a ordenar Por Más recientes Primero Ok Y bueno Vamos a empezar Dicen los carnalitos Si quieres Más bajó Necesitas Tres poderes Ocho 5000 Eso Si son Papá En el sonido Papá En el sonido Claro que si amigo Ya lo habíamos hablado Anteriormente Buenos amplificadores Que mejor dan Impacto Dan mejor Respuesta Toda Que los QSC Ok Dice El legris No sabe Ni que Pero Por eso le ponen El ojo morado Les preguntan Le preguntan Como quedó Si te gusta Ok Bueno pues Es el comentario De Este Pues El chavo Y honestamente Hacía lo posible Para Para tocar A mi A mi A mi Me encantó Como tocó Como se rifó El chavo Excelente Lo he visto Esto lo he visto Muy poco En sonideros Que Pues que le echan ganas Al sonido ¿Verdad? Y Falta Locución Sería Lo mejor Pizga Pazatela De poca madre Y La 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 ¡Suscríbete al canal!